Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DboxRadio.com Bien, ya estamos de regreso con Igor Alarcón, Country Manager de Garmin para Chile. Y bueno, estamos conversando hace un minuto sobre cómo la tecnología también nos ayuda a tener un mejor bienestar físico, mental, de dispositivos también que tienen que ver con ayudarnos a quienes nos cuesta el tema de la meditación y el yoga poder también conducirlo de manera más fácil. Cuéntanos un poquito ahí también si hay algunos gadgets, algunas aplicaciones del mismo Garmin para este tipo de gente que le interesa el mundo del mindfulness, del yoga, de la meditación. Sí, mira, ahí nosotros acabamos de vivir casi todos nuestros productos ahora tienen, nosotros los llamamos actividades. Entonces, básicamente hace unos años las actividades eran correr, bicicleta y nadar, y se han ido agregando. Entonces, yo diría que yoga es una actividad importante para nosotros, ya está prácticamente en todos los relojes. Entonces, tú cuando haces yoga, el reloj se da cuenta que estás haciendo yoga, tomas las posiciones y te ves el gasto en el fiético y lo que estás haciendo. Incluso en los relojes más wellness, nosotros tenemos un foco en wellness, te muestra imágenes de los ejercicios que vas a hacer. Entonces, te muestras fotos y tú vas viendo las fotos de cómo es el ejercicio. También hay ejercicios de respiración para calmarte. Incluso a veces te sugiere cuando estás demasiado sobre exigido, te hacen ejercicios de respiración, te enseña a calmarte. También le agregamos HIIT, que está bien de moda, etc. O sea, hoy día ya los relojes empezaron a detectar más fino muchas actividades, no solamente las que todos conocemos. De hecho, hay una línea que se llama los Vivo Active y los Venue, que son bien enfocados en eso. Yoga, deporte más de indoor. Igor, también preguntarte en esa línea lo que se puede contar. Obviamente hay proyectos futuros de Garmin, ¿hacia dónde también están apuntando, están mirando? ¿Qué cosas probablemente van a estar saliendo en los próximos años? Mira, yo creo que más les interesa los relojes que las otras cosas. Pero yo te diría que en relojes lo que está pasando es... Nosotros en general somos bien buenos en los deportes individuales. Y no nos hemos metido tanto en los deportes grupales como fútbol, vólegol, etc. Porque es difícil usar relojes cuando estás practicando esos deportes. Pero hoy día empezamos a trabajar, de hecho compramos una compañía que se dedica a la analítica y que es la misma empresa que hace todo el análisis de performance de los grandes equipos y las selecciones en el mundo. Son unos finlandeses que son bien expertos en eso, Manchester, United, todas las selecciones de todos los países. Vienen todas unas métricas performance y te van mejorando. Entonces, toda esa tecnología la metíamos en los relojes. Y eso está avanzando muchísimo. Entonces, es una mezcla de tomar tus métricas como eres tú, identificarte mucho más y a través de eso sugerirte para que puedas avanzar. En todos los niveles, desde el más básico hasta el más avanzado. Y de eso se trata un poco ahora. Entonces, ahí usas inteligencia artificial, muchos algoritmos, desarrollo, muy buenos sensores. Yo te diría eso. Otras cosas que están pasando en nuestros webos en general, nosotros partimos muy fuerte con el pago, como medio de pago, ya no tienes que salir con el tarjet de crédito. Ya estamos prácticamente en todos los bancos ahora. Yo, por ejemplo, llamo los videos de usar el tarjet de crédito, todo automático. Estamos también, nosotros en particular, estamos mucho con las rutas, la tecnología para ubicación, que consigue las rutas automáticamente. Es decir, nos estamos transformando como una especie de Waze de la gente que tiene una vía activa. O sea, la misma gente está construyendo las rutas y a través de las rutas de la gente, tú tienes más información. Por ejemplo, tú, Ángel, vas a Lima y quieres trotar 10 kilómetros. Y vas al hotel y no sabes para qué lado es peligroso o no es peligroso, dónde van. Vas al reloj, le dices, quiero trotar 10 kilómetros, quiere ir al sur. Y el reloj va y busca las rutas más populares de la gente de la zona y te lleva por los lugares en que van todos. Entonces, eso es súper útil. Empiezas a usar el sistema. No te dice qué exactamente, pero te va recomendando las rutas y todo. Entonces, eso funciona bien. Entonces, cada día le estamos agregando más cosas a los equipos. Cada día los equipos son más chicos, tienen más capacidad y eso nos permite desarrollar y meter más cosas. En ese ámbito, Igor, también a conocer un poquito tu visión, ¿hacia dónde crees que vas caminando el uso de waterbills, de gadgets tecnológicos, de relojes u otros dispositivos de consumo personal, de uso personal, tanto en deporte como también en el día a día, en el trabajo, etcétera? ¿Se va a profundizar el uso? ¿Se va a mezclar? Bueno, como ya está ocurriendo, nos contabas tú con medios de pago. ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros, primero, yo creo que los trilogios análogos tienen la vida contada. Y se está transformando desde smartwatch a análogo. Y es parte de lo que nos está pasando en casi todas las cosas. Todos pasamos del teléfono fijo al celular y ese es un paso medio obligado. Siempre van a haber amantes de los relojes análogos que son bonitos y duran mucho tiempo, y todo, los suizos, etcétera. Pero ya la gente está incorporando los smartwatches como parte de su vida diaria. Y en la medida que eso pase, los smartwatches van a ser capaces de hacer más cosas. en general, y con todas las marcas. Yo creo que está todo avanzando hacia allá, más interacción con tu celular, más interacción con los GPS, más interacción con lo que tú haces, con tu vida. O sea, tratar de hacerte más fácil las cosas en tu vida. Ahora, nuestro foco es cómo servimos a la gente que quiere hacer deporte, cómo la gente quiere aprender a hacer deporte, que quiere partir. Entonces, ahí ya empezamos a tener herramientas para que todos puedan participar. Entonces, por ahí va yo creo. Oye, Igor, y a nivel global, a nivel más internacional, también, ¿cómo ves el mercado también en otros países? Se suele decir que, obviamente, Chile está más, bueno, Latinoamérica más al rezago respecto de uso-consumo, países asiáticos, europeos, norteamericanos, o Norteamérica, perdón. ¿Cómo ves el uso también de esta tecnología afuera? ¿Efectivamente es más profundo, es más masivo? ¿Y acá estamos más al rezago? Mira, dentro de Latinoamérica, nosotros somos los número uno en adopción. De hecho, Chile es, yo diría que estamos al mismo tamaño de México. O sea, México es de todo lo que le queda crecer a México. Pero, si salimos de Latinoamérica, obviamente, Estados Unidos está súper avanzado, Europa está súper avanzado. Pero hay otros lugares que están, por ejemplo, Australia. Australia es, por ejemplo, para nosotros, para Garmin, es 10 veces Chile. Y tiene la misma población, parecía. Hay un ecosistema de hacer deporte, de vivir la vida más sana, de compartir la naturaleza, que es inherente a la cultura del país. Entonces, el attache de Garmin con Australia es súper fuerte, y está súper desarrollado. Ahí somos relevantes en participación de mercado, en volumen, en todo. Y a mí me gusta Australia, sobre todo, porque la cultura de la gente ahí es deporte, es outdoor, es vida sana. Están súper metidos a mangarme, y nosotros amamos Australia. Pero lo mismo está pasando en todos los países, yo creo. Asia está empezando también, yo diría, incluso más atrás que nosotros. Los países de Asia. Oye, y ahí, Igor, preguntarte, ¿a qué crees tú que se ve que, por ejemplo, en Chile que tenemos costa, montaña, espacio para hacer más deporte, conexión con la naturaleza, salimos poco, nos conectamos poco, en general? Sí, mira, en lo personal, no en Garmin, yo creo que hay un tema de somos buenos para las barreras. Tenemos muchos, si tú vas a otros países, yo, por viaje, sé que si vas a la montaña, en otros países no tienes cercas. Las propiedades no tienen esa lógica que tenemos acá, el acceso a ciertos lugares y todo. Pero yo creo, siendo positivo, que eso está cambiando súper rápido. Probablemente la gente se está tomando los lugares de agua. Y eso se está haciendo que se abra, es como al revés ese proceso. Pero yo te diría que ahora, con la pandemia, la gente salió y se motivó. La franja horaria fue un descubrimiento, todo el mundo salió, todo el mundo está desesperado y empezaron a hacer deporte. Y eso yo creo que hay un antes y un después en Chile, en términos de que la gente se activó, salió a hacer deporte, salió al cerro, salió a la playa, salió al campo. Eso cambió bastante, yo creo. Y para bien, para bien. Igual, para ir cerrando, te pido que nos puedas hacer tu visión futura, un poquito también de síntesis de lo que conversamos hoy, hacia dónde también tú crees que se va a ir dando el uso de tecnologías para el bienestar en Chile, sobre todo, y que nos recomiendas un libro. Algo que nos hablamos acá es el deporte indoor. Por ejemplo, ahora en Chile tú me dijiste mucho ahí lo del tema de la bicicleta. El boom de la bicicleta, la montaña, nosotros hace tres años no lo teníamos. Ningún participante de los campeones mundiales había acá, acabamos de tener un campeón mundial sub-23 en mountain bike, y eso es un camino. Pero para llegar a esos niveles hay que usar tecnología. En Europa, por ejemplo, lo que vimos en las Olimpiadas ahora, todas las personas que tenían performance, todos los países que tenían performance como Italia, Netherlands, los países que uno vio con volumen, usan tecnología para los deportes. Y en Chile, nosotros no usamos tecnología. Los entrenadores no están metidos en ese ecosistema, no usan métricas de performance. Pero eso tiene que cambiar. Y en la medida que nos vaya bien en eso, empecemos a usar las métricas de performance, vamos a tener mejores deportistas, y mejores deportistas traen a gente que se anima a hacer deporte, y crecemos el ecosistema. Diría eso. Y también que la cultura de los clubes, tenemos que hacer crecer la cultura de los clubes. Yo ahora estoy en una campaña en el último año, apoyando a club que sea, para que la gente se organice, arme comunidad, y se animen a hacer cosas, porque es muy distinto salir solo, que juntarse con gente y hacer actividades. Entonces, en otros países hay una cultura de la comunidad. Y mira que se linkea con Carmen, con lo que yo estaba hablando al principio. Entonces, aquí tenemos que preocuparnos de generar comunidades. Creo que el más importante a veces es que incluso el uso de la tecnología, o el ánimo, y todo. Y bueno, para ir cerrando, si nos puedes recomendar un par de libros, un libro que te parezca interesante. Libros. Mira, hay un libro que me impactó mucho, que lo leí hace un par de años, que se llama Grit, si lo conoces. Y te hablo un poco de que el éxito, uno siempre ha creído que está linkeado a la inteligencia y el talento. Y ahí, probablemente, de una manera bastante sencilla y aterrizada, te muestran que tiene que ver más con la pasión, con la perseverancia, con un propósito, y te dan pistas de cómo eso, aplicarlo en los negocios, que es lo que uno hace, no olvidarse del propósito, y en la vida personal también, yo creo. Así que la vida es más una carrera maratón que una carrera de sendero. Creo yo. Ese es uno. Y el segundo, que estoy leyéndolo ahora, de hecho, que se llama Las organizaciones exponenciales, que también es un poquito viejo, pero a todo ese mundo de las grandes corporaciones que ahora nos están empezando a... Yo siempre he estado ligado al mundo más de producción, a empresas de tecnología que tienen un camino más orgánico. Entonces, siempre hay que estar bien atento a lo que está pasando con la velocidad de estas organizaciones que crecen muy rápido. Sí, de todas maneras. Quiero agradecer el tiempo de hoy. Muy interesante tu aproximación. Y bueno, te quiero pedir ahí tal vez unas palabras de cierre para la gente que te está escuchando que todavía no se anima a hacer deporte y todavía no se anima tal vez a monitorearse a sí mismo con algún dispositivo a que lo empiece a hacer. Bueno, que salgan a la calle, que coman más sano, que hagan deporte, les va a cambiar la vida, mejora la concentración, conoces, tienes amigos, uno se siente mejor. Yo creo que hay que, yo soy un ejemplo, yo hacía mucho deporte, dejé de hacer deporte y hoy día estoy entrenando todos los días, menos el lunes y la verdad es que la vida te cambia para bien. Así que, no tienen que hacer eso todos, pero partan, salgan a la calle o con otra notadora, se conectan a un Garmin, se meten en la tecnología, se conectan a su I, hacen entretenidos entrenamientos y como dices, hay que salir a la calle o hacer deporte. Gracias, Igor, te mando un abrazo, mucho éxito también en lo que venga en Garmin y bueno, esperemos poder tenerte en el futuro nuevamente acá en Latam 2050, así que muchas gracias por tu tiempo hoy. gracias por la invitación, que estén muy bien, cuídate. Gracias, Igor. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso para el cierre de esta edición. conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos Divox Radio punto com. Divox Radio ¡Gracias!